Música Es un día muy especial porque se ha firmado un convenio entre la empresa francesa Malongo, de los cafés Malongo, y con la comunidad, la Federación de los Productores Agroecológicos de la Junta. Los productores de café. Es un convenio muy importante porque en nuestros proyectos hemos cambiado el discurso, lo que significa que tenemos otra visión. Primero son los mercados, la comercialización de los productos potencial que define la producción, y no es la producción que define los mercados. En este caso, entonces, hemos abierto una puerta comercial a través de esta empresa Malongo, que maneja unos mercados importantes de Francia, de Bérgica, de Suiza, de Inglaterra, de España, a los productores de café de la Junta. Malongo está comprometido aquí a largo plazo. El acuerdo que hemos firmado hace cinco años, para nosotros es la primera etapa de una relación comercial a largo plazo con la cooperativa. Y estamos listos para trabajar con ellos, para sostener, para capacitar según sus necesidades, para lograr la autonomía de la cooperativa y el éxito del programa. El objetivo del convenio es también crear el ánimo de los productores, que vean que sí es verdad que hay un mercado, un mercado seguro, que va a pagar buen precio, porque han pasado por muchos proyectos, muchos problemas y muchos se han desanimado. Entonces, el objetivo del convenio es probar que sí es verdad y que estamos comprometidos con los productores de la zona.